El analista político Marvin Gómez manifestó que este proceso electoral que se avecina ha sido uno de los más difíciles en los últimos años. Sin embargo, la verificación ciudadana en el padrón electoral a realizarse el 24 y 25 de julio de cara a las próximas elecciones del 7 de noviembre va a ser un paso importante. Ha sido un proceso que vaya caminando según las normas internacionales de un proceso verdaderamente democrático. Ya lo decía el secretario general, el señor Luis Almagro, que este proceso que se está iniciando en Nicaragua va caminando al peor proceso electoral en la historia del continente americano. Y que uno tiene que ir a verificarse para ver, porque si se abre una rendija de posibilidades a un proceso democrático, la gente tiene que ir a verificarse para ver a dónde está su lugar donde va a ir a votar y donde puede ejercer su derecho. Porque no podemos olvidar que el derecho de ir a votar y el derecho de una elección es un derecho natural de los derechos humanos de cada ciudadano. Gómez agrega que la población tiene el deseo de salir a votar. La población tiene el deseo de salir a votar y es la herramienta que tenemos los ciudadanos democráticos. Sabemos que el voto es el arma que tenemos, pero cuando el voto vale. El problema es que llega un momento donde tu voto no sabemos si va a llegar a valer, a cómo va caminando este proceso. Al día de hoy yo invitaría a todo mundo a salir a votar, pero no sé mañana, cómo va caminando este sistema, si esta decisión mía podría cambiar, porque las condiciones han cambiado en un mes, en el mes de mayo, se han adelantado como seis meses y todas han sido leyes que no han favorecido a mejorar el proceso electoral. Estamos viendo que el proceso se va cerrando más, los asedios aparentemente van a seguir continuando, hemos visto todo lo que ha pasado, al final yo no sé cuál va a ser la intención de este sistema, de esta administración, si en realidad quisiera un proceso electoral que la gente vaya a votar, yo creo que debería de flexibilizar y cambiar todas estas leyes que ha metido en los últimos dos meses en Nicaragua. Noticias 12, Darlen Tellez.